Mis amigos, vamos avanzando en la lectura del Evangelio según San Mateo. Recordemos que para los Evangelios de los días de entre semana, la Iglesia sigue un criterio muy sencillo. Empezamos por Marcos, seguimos por Mateo y terminamos con Lucas. Esto para el tiempo llamado tiempo ordinario o tiempo durante el año. De hecho, cada año seguimos esta misma secuencia. Empezamos por Marcos, luego Mateo leyendo aquellos pasajes que no corresponden con textos de Marcos y luego Lucas leyendo aquellos pasajes que no corresponden con textos ni de Mateo ni de Marcos. De esa manera, si un cristiano asiste a la Santa Misa entre semana, con verdadero juicio y devoción, lo que hace es una especie de peregrinación espiritual. Lo que hace es acompañar a Jesucristo durante su ministerio público. Hay un refrán que dice, El que entre la miel anda algo se le pega, pues que se nos pegue la miel dulce, que se nos pegue el brillo, la pureza, la hermosura, la santidad de Jesucristo. Aprendamos a caminar con Cristo, aprendamos a recorrer nuestra vida con Él. Eso es lo que quiere la iglesia, cuando cada día nos regala un texto del Evangelio. En este lunes tenemos el capítulo 17 de San Mateo. Bueno, un fragmento de ese capítulo 17. Mateo tiene en total 28 capítulos. Pero ya desde pronto dentro de ese Evangelio, empieza Jesús a anunciar su pasión. Empieza a anunciar el desenlace trágico que su vida habrá de encontrar. Para algunas personas esto resulta enigmático. ¿Cómo es que Cristo podía saber que iba a ser crucificado si realmente lo sabía por una revelación especial o si fue algo que después los discípulos pusieron en boca de Cristo después de que Él resucitó? Hay una cantidad de discusiones sobre cómo pudieron darse las cosas en torno a Jesús. Pero si lo analizamos bien, ¿no debía ser demasiado difícil para Cristo presentir con bastante certeza que su vida iba a acabar de una manera violenta? Porque en efecto, los que eran autoridad en aquel tiempo, los que tenían más influencia y poder, desde el principio mostraron una gran hostilidad, no sólo hacia Cristo, sino ya desde el precursor de Cristo, es decir, desde Juan el Bautista. Cuando Juan empezó a predicar la conversión, cuando Juan empezó a predicar que había que dejar el pecado, muchísima gente hizo caso, mucha gente tomó en serio el mensaje de Juan, pero lamentablemente hubo algunos, especialmente entre los grupos más poderosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¡ah! ellos no creían que tenían que convertirse de nada. Esta resistencia al mensaje de la conversión es algo que indudablemente no pasó inadvertido a ojos de Cristo. Él tenía que saber que esos mismos que habían rechazado a Juan, esos mismos que no encontraban de qué arrepentirse, mal podían recibir a alguien que básicamente lo que vino a decir fue convertíos y creed la buena nueva, el reino de los cielos está cerca. Así que es perfectamente natural asumir que Cristo entendió y entendió muy pronto que su palabra iba a encontrar oposición y precisamente oposición en aquellos que podían hacer algo y lo hicieron para acabar con él. ¿Por qué habla Cristo de los detalles de su pasión a los discípulos? Pues indudablemente porque ellos estaban esperando otro tipo de Mesías, otro tipo de reino de Dios. Cristo va esclareciendo la mirada de ellos, va iluminando poco a poco sus corazones para que nadie se llame a engaño, para que sepamos que el rostro del amor finalmente se encuentra en la cruz. ¡Gracias!